Tras la declaración del ministro de Educación, Edgar Pari, respecto a que no deberá existir incremento de pensiones escolares en las unidades educativas privadas, según el artículo 87 de la resolución 001-2024, la Asociación Nacional de Colegios Particulares, en representación del asesor jurídico Andecop, Antonio Villena, anunció que se establecerá acuerdos internos con los padres de familia de todas las unidades educativas para definir el incremento de las pensiones escolares para esta gestión. En cuanto al tema de pensiones para esta gestión, los acuerdos van a ser internos con cada unidad educativa. Vamos a tomar las medidas correspondientes en el campo legal, en lo que corresponde a derecho, y obviamente vamos a someternos en lo que corresponde a nuestra formación y el respeto a las relaciones contractuales entre privados. Bueno, el incremento en porcentajes no lo podemos establecer. No sabemos, inclusive, ese es un tema que se va a socializar en cada unidad educativa. Va a ser la unidad educativa por los miembros de la unidad, es decir, con los padres de familia. Los verdaderos padres de familia. No podemos entrar en negociaciones con supuestas asociaciones que no tienen la representación debida.